Pues que todos son así, no te aman, llega uno te dice no te amas, también te quiere colorear. Y así dice esta versión. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importan más de mí, que al tiempo a tu lado es un capítulo fluido sin final, feliz. Yo sé que a esa mujer a quien le hagas lo que jamás quisiste darme a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Ah, 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 ah. Tal vez yo deba designarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez me va a dejar con toda dignidad que viva en su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás, yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez deba dejar con toda dignidad que vivas un romanzo en paz. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás, yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no ¡Adri y Nas! ¡Hasta la próxima! ¡Estás ensayando ahora que me gusta que puedo salir!